Saludos y bienvenidos a Show TVN. Iniciamos esta edición con dos notas que han revolucionado las redes. Pues evidentemente ha afectado el artista panameño conocido como el Ruki, dio a conocer por medio de sus redes que debido a una parálisis facial se vio obligado a posponer las presentaciones agendadas para concentrarse en su salud y recuperación. La leyenda del género urbano agradeció a todos los fanáticos que se han preocupado por él y por las muestras de cariño brindadas en redes sociales. Quien también está enfrentando problemas de salud es Ivy Queen, conocida por temas como Yo Quiero Bailar y La Vida Es Así. La cantante puertorriqueña a través de sus redes dio a conocer que está viviendo una dura enfermedad y mandó un mensaje de lucha y fortaleza. Cabe destacar que en su mensaje no dio detalles de lo que padece y que seguirá en esta etapa de tratamiento junto a su familia. 82 años después, una de las primeras cintas de Walt Disney regresa en formato live action. Estrenada en 1940 y recordada por muchos, Pinocho regresará nuevamente este 8 de septiembre. El primer avance oficial fue compartido en las redes y la nueva versión de la cinta del muñeco de madera más famoso será estrenada exclusivamente por la plataforma. Borrachera es el título del nuevo sencillo de Melfi junto al músico y actor ecuatoriano Yandino, quienes me contaron un poco de cómo fue esta colaboración. Hoy les venimos con un nuevo estreno que se titula Borrachera. El video se grabó en Ecuador, en Guayaquil. Yo soy ecuatoriano y, bueno, muy contentos con todo lo que ha pasado con la canción. Salió hace muy poquito. Estuvimos como en ocho países en tendencia en Twitter. Estuvimos aquí en Panamá también en YouTube en tendencia. Mucha gente va a pensar que sí, que fue por algún recuerdo o algo, pero en realidad no. Primero son las melodías y luego busquemos un tema en común del que podamos hablar o algo de que podamos conectar con ese tema. Uno igual siempre está buscando diferentes fuentes de conexión con el público. Un beso para toda la gente de Show TVN. A todos los fanáticos que sigan pidiendo borrachera en todas las emisoras de radio, sigan reproduciendo en YouTube, en Spotify. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Bien, por Miguel y sus nuevos proyectos. Esto fue todo por hoy en Show TVN. Será hasta mañana que pasen una linda noche.